Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Oígame los diez mandamientos del vivir mejor. Los diez mandamientos del vivir mejor. Vamos a ver, entonces, cuál es el tercero. Trata de hacer siempre cosas buenas para ti y para los demás. Tratar de hacer cosas buenas para uno y para los demás. Me parece que esa es una enseñanza bonita, ¿no? Y yo sí creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Por lo menos no hacer el mal. Porque es que hay personas que, por ejemplo, buscan hacerle el mal a los demás, hacerles el daño. Solo por el placer de molestar. Yo conozco gente que es así. Yo conozco gente que es así. Que viven pendientes a ver cómo le hacen daño a los demás. Más claro que una personita de esa naturaleza, un personajito de esa naturaleza, sea hombre o sea mujer, yo creo que tiene que sufrir mucho, ¿no? Porque, ¿cómo puede gozar una persona de hacerle daño a los demás? ¿Cómo podrá gozar por eso? No, yo no creo. Pero lo hacen, no. Lo hacen, es que eso hay cada persona. Uy, Dios mío. Trata de hacer siempre cosas buenas para ti y para los demás. Ahora, una persona puede hacer cosas malas para los demás y buenas para ella. Me parece que es como muy egoísta, muy injusta, esa persona muy soberbia, muy prepotente, muy perversa, muy malvada. Y entonces, como me decía mi mamá, mi mamá me decía, mire Germán, al que obra bien le va bien y al que obra mal le va mal. Esa es la ley de la vida, eso se llama la ley de la compensación, eso es un axioma, eso es infalible. Al que obra bien le va bien y al que obra mal le va mal, punto. Dicen que a él y a su descendencia, o sea que la cosa es más grave de lo que parece, ¿oyó? Cuatro, trabaja con gran amor recordando que se hace para mejorar la humanidad. Entonces hay que trabajar con gran amor recordando que lo que uno hace es para mejorar la humanidad. O sea, que el trabajo de uno tiene un sentido. Mi trabajo tiene un sentido. ¿Qué tal que yo hiciera informes porque no tengo ningún sentido? La emisora tiene un sentido. Distraer a las personas, acompañar a las personas, motivar a las personas. Mi columna tiene un sentido, enseñarle a las personas, inspirar a las personas. Entonces todo trabajo tiene un sentido. Cinco, debes estar dispuesto a dar y a compartir con amor y generosidad. Número seis, mejora tu condición física para que mejore tu condición mental. Sí, esto es cierto. Mejora tu condición física para que mejore tu condición sexual, para que mejore tu condición sexual, mental. Óigame. Óigame, entonces esta enseñanza dice, mejora tu condición física para que mejore tu condición mental y tu condición sexual. Porque también los científicos han establecido que algo que mejora el desempeño sexual de hombres y de mujeres, que es el buen estado físico. Por ejemplo, el no fumar. Por ejemplo, el no tomar trago en exceso. Todo eso afecta el desempeño sexual. Todo eso afecta la condición mental. Ahora, ¿qué significa mejora tu condición física para que mejore tu condición mental? Porque se dice que mente sana en cuerpo sano. Cuerpo sano en mente sana. Por eso es que el ejercicio es absolutamente vital para mantener una condición mental más equilibrada. Y un ejercicio importantísimo, ¿cuál es? Caminar. Los médicos recomiendan que uno camine al menos media hora al día, pero un poco más rápido de lo normal. Esa es la manera de caminar. Siete. Recuerda que creamos nuestros propios problemas a través de nuestros pensamientos. Diez mandamientos para vivir mejor. Siete. Recuerda que creamos nuestros propios problemas a través de nuestros pensamientos. El número ocho. Elimina rápidamente lo que funciona mal en ti y te lastima o te hace daño. Elimina rápidamente lo que funciona mal en ti y te lastima o hace daño. Nueve. Elimina rápidamente lo que funciona mal en ti. Descubre todo lo bueno que hay en ti y úsalo positivamente. Diez. Haz a diario contigo mismo el gran compromiso de vivir mejor. Hay que hacer todos los días con nosotros mismos el gran compromiso de vivir mejor. Y entonces, en eso tenemos que trabajar nosotros y trabajar de una manera muy intensa, ¿no? Yo me voy a despedir en este informe con el mandamiento número ocho, el nueve y el diez. Elimina rápidamente lo que funciona mal en ti y te lastima o te hace daño. Nueve. Descubre todo lo bueno que hay en ti y úsalo positivamente. Diez. Haz a diario contigo mismo el gran compromiso de vivir mejor. Lamentablemente se me ha agotado el tiempo. A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Está en toda la librería de Colombia mi libro número dieciocho. Habla en público para servir y no para lucirse. Y mis diecisiete libros anteriores, ¿dónde están? En Amazon los consigue, se lo mandan a la casa. En un tal ego. Y también está circulando la memoria USB que tiene cerca de mil trescientos de mis informes. Y mil gracias a las personas de tantos lugares del mundo que continúan visitando y suscribiéndose a mi canal de YouTube. Mi correo electrónico conferencista germandias.com Whatsapp 322-218-7567 Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.